Hola amigos, es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy poder hablar un poco acerca de migración de FIFA 12 y bueno, voy a comenzar primero con el trailer de FIFA 12 mostrado en esto y ahora aquí ¡Gracias! 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 FIFA 12 ¡Gracias! 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 Y hoy vamos a ver una característica muy importante que va a evolucionar el FIFA 12 actualmente que es el nuevo motor impacto del jugador es un nuevo sistema de colisiones basado en la vida real, en la física del equipo real ahora conectado en su consola este motor de impacto permite seguir y elastrear cada movimiento de los jugadores de forma natural porque van a tener colisiones reales y ya no van a haber errores como veía en un FIFA 11 donde ciertos jugadores atravesaban con la mano el pecho de otro compañero y tipos de errores que no eran naturales eso hemos evolucionado este año también tenemos las lesiones reales gracias al nuevo motor impacto del jugador tenemos las lesiones reales cuando este jugador cae en el piso ves que puede caer de forma variable y se puede lesionar la rodilla si su rodilla queda atorada eso no pasaba en FIFA 11 ya que la mayoría de las lesiones eran por parte de un impacto o diferentes situaciones que no eran tan aleatorias como una lesión real como de torcerse o caer de forma incorrecta tenemos también la defensa táctica la defensa táctica es una nueva innovación ya que en el pasado tu solo presionabas un motor y tu defensa iba directo a quitar el estéril a que le va lo cual no es real ya que tu defensa nunca va un defensa en la vida real nunca va a ir a quitar la bola de forma automática como un cohete en FIFA 11 eso pasaba ahora en FIFA 12 tienes una forma más dinámica más interactiva también mucho más divertida en la que tu defensa va a tú como defensa vas a quitar la pelota en el momento que tú decidas atacarla y eso permite una mayor cantidad de error al intento defender lo que hace más real tanto que tú como defensa puedes decidir en qué momento de lanzar la bátala y como defensivo te da la opción de ese rol humano para poder quitar con los rivales te gusta también lo que son los dribles de posición los dribles de posición te permiten mucho moverte a través de pequeños ángulos que no podías hacer en FIFA 11 en FIFA 11 tenías un movimiento muy limitado cada vez que hacías un avance de aproximadamente 2 metros y tú sabías como jugador en qué momento te iban a quitar la bola ahora en FIFA 12 tienes la posibilidad de moverte en ángulos mucho más pequeños que te permitan una variación increíble de jugadas la parte de defensa, que diga, de inteligencia artificial ha sido mejorada con lo que llamamos la inteligencia avanzada del jugador esta inteligencia hace que los jugadores sean produciendo sus capacidades y las de sus compañeros por ejemplo, si tú hagas a Tottenham en vez de Peter Crouch que está en el área la mayoría de los jugadores van a decidir mandar un centro a la área y a Peter Crouch es un jugador amigo en la cabeza y sabe que es más probable que ganes el balón ese mismo escenario que conocó, no sería posible, pensarían, ¿qué fue que estamos en la cabeza? entonces la inteligencia artificial es como va a decir, vamos a intentar una carrera por tierra para tener una variación que pueda terminar el juego tenemos también lo que es el modo de carrera el modo de carrera tiene varias innovaciones una de las más destacadas es la capacidad, la hora de que el ánimo del jugador se ve afectado por sus condiciones sociales y también en la parte de donde tú como director tenés una gran actividad que él siente que merece por ejemplo, si tú tienes algún club en cinco semanas en la banca, su presupuesto va a bajar para hacer clic y cuando lo vayas a jugar, ya no va a ser el mismo gran actividad que el jugador de su playa se merece también tenemos muchos países en la parte de la UNED tenemos una nueva tabla preparada que llamamos Efectos Existen por las operadas cara al cara ahora tú siempre preguntabas, eras el número 10.000 del mundo y decías ¿cómo voy a llegar yo a ser uno de los tres partidas de este mundo? ¿verdad? ¿quién va a lo imposible? y hemos decidido abrir esa tabla mundial de varias decisiones para que puedas llamar puntos y ir aumentando o recibiendo el objetivo de esa habilidad o sea, vas a tener más puntos igual que gané y le dieron el punto de Efecto o 50 puntos de Efecto ahora ganas un partido, te dan tres puntos con la vida real y si ganas el partido, te dan uno y se pierde porque ganaba tenemos el Ultimate Team, que ahora por primera vez viene incluido en el disco que es totalmente gratis y no te la presentes anteriores vas a poder comprar otros paquetes en línea para que, por si tú no quieres seguir todo el proceso de conseguir los errores de manera gratuita, abra tu equipo estrella y también tenemos por último, y sobre todo desde el más nuevo, parte de la mitad Dendy es un super blog, que es un nuevo sistema de contenidos que te va a mandar el desafío de la vida real semana tras semana si puedes señalar aquí por ejemplo, como en la madre y crees que todos los días especiales, como en Barcelona, vas a tener una posibilidad de explicar la historia de ese partido a través de la consola también, este mismo sistema de los otros clubes te va a permitir que por lo que te dan a todo el equipo y por lo que te dan a través de cualquier modo de juego se van sumando a todos los puntos, como en el mundo es fanático de ese club y se va a hacer una lista a nivel mundial para determinar que club tiene los parámetros Eso es una de las novedades de Pica 12. Después me decía que vamos otra vez a la GCO de Monterrey, que es muy importante para Colombia. Vamos a ver el comercial de Pica 12. Pica 12. Este es el comercial de Pica 12. Una noticia que quiero decir para Colombia es que en el primer final tienen a todos los mejores jugadores de FIFA, le llenos de A. El año pasado a la mesa, pues les ha pasado el FIFA Club Club. Javier Muñoz quedó en segundo lugar, representando el primer muy alto el nombre de Colombia, junto a González Quiroga y quedó en sexto lugar. Ellos forman parte del FIFA Club de Colombia, y es un punto muy importante la referencia de quién es el gran esfuerzo en este país. Y el segundo y el tercer y el último punto, es que por primera vez en la estudia, en un FIFA que no es de poca del mundo, con la educación especial, vamos a tener totalmente licenciada la selección nacional colombiana. Y bueno, eso fue lo que tengo que decir de la obra, les agradezco mucho su presencia, y lo mismo con Espíritu Puri, el productor de InfoSpin.